Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología, de la obstrucción de salir de orina, obviamente va a depender si es el tracto urinario superior o el tracto urinario inferior. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos. Cuando hablamos de la uropatía obstructiva, son los cambios estructurales que va a producir el tracto urinario por la presencia de presiones y de flujo urinario. Entonces, vamos a ver de estos cambios en la uropatía obstructiva. Entonces, cuando nosotros vemos cómo se origina el flujo urinario, ya sabemos que existe el peristatismo urinario. Y el peristatismo urinario, más que todo, ocurre como el marcapaso del corazón en los cálices. Los cálices renales generalmente producen el expulso urinario del peristatismo. Entonces, generalmente ocurren de 3 a 5 contracciones o peristatismo por minuto. Entonces, y eso va a permitir el paso del volo urinario hacia el tracto urinario inferior. La presión de la vejiga, de la presión de la vejiga, hemos dicho que tiene que tener la misma presión que la pelvis renal. Aproximadamente 0 a 10 centímetros de agua, ¿no? Y entonces eso va a permitir el pasaje sin ningún tipo de dificultad de la orina, del riñón, hacia la vejiga. ¿Ya? Cuando tenemos, hablamos de la fisiopatología del tracto urinario, tenemos que ver que existen receptores alfa-enérgicos, receptores beta y receptores colinérgicos. Entonces, ¿dónde se encuentra cada uno de ellos? Entonces, cuando encontramos, cuando encontramos los receptores alfa-enérgicos, y hacemos esos receptores que se encuentran a nivel del filtro interno, ¿no? Los receptores alfa-enérgicos. Los receptores beta se encuentran en el techo de la vejiga, en el techo de la vejiga, y son los que producen, más que todo, la relajación de la vejiga. ¿Ya? Los receptores beta-enérgicos. Y los receptores colinérgicos, generalmente, que se encuentran contraíndo el músculo de detrusor de la vejiga. ¿Ya? Entonces, son tres receptores que tenemos que buscar. Los receptores colinérgicos, ya sabemos que existen dos tipos de receptores, los nicotínicos y los muscarínicos. Y los receptores que se encuentran en la vejiga son los receptores muscarínicos. Especialmente son dos tipos de receptores, M2 y M3. Y eso es importante cuando vemos la fisiopatología. Causas de obstrucción. El tracto urinario puede ser cualquier cosa. Puede ser cálculos, puede ser tumores, problemas congénitos, como retrocele, meduréter, ¿no? Lesiones diatrogénicas con la ureter. Cualquier cosa puede producir un problema obstructivo. ¿Ya? La próstata, ¿no? Y cuando hablamos de un problema obstructivo, vamos a encontrar que existen problemas mecánicos y los problemas funcionales. Los causas mecánicos son aquellos que no dejan pasar nunca la orina. Ostruyen la salida de la orina y no dejan pasar la orina, produciendo obviamente daño en el tracto urinario. Y las causas funcionales son aquellos que sí dejan pasar la orina. A pesar que uno ve una imagen que se ve en una zona estrecha, esa zona estrecha deja pasar la orina y entonces no va a producir alteraciones funcionales en el tracto urinario. Las causas mecánicas pueden ser cálculos urinarios que están dentro de la luz, causas paritales como son tumores o extraparitales, por ejemplo, como cuando el paciente tuvo un cáncer de cuello uterino y ese cáncer de cuello uterino comprime el ureter, ¿no? Una causa extraparital. O la próstata también, ¿no? Entonces, puede haber causas mecánicas, causas funcionales. Cuando hablemos de la obstrucción, la obstrucción puede ser del tracto urinario superior y del tracto urinario inferior. Entonces, vamos a hablar del tracto urinario superior, de la cual ya hemos dicho que puede ser unilateral o bilateral, ¿no? Entonces, vamos a hablar de cuando, ¿qué va a pasar cuando nosotros tenemos, digamos, un ureter que le hemos ligado y le hemos amarrado con un hilo? ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la respuesta en nuestro riñón a esa injuria que hemos hecho? ¿No? O tenemos un cálculo que se ha metido el ureter y no deja pasar la orina. ¿Qué hace nuestro riñón cuando tenemos una obstrucción aguda en caso de una ligadura ureter o de un cálculo? Entonces, cuando vemos el tracto urinario superior, obviamente va a depender de varios factores. Uno de los factores es la gravedad, depende del peristatismo, ¿no?, del ureter, va a depender de la filtración glomerular, ¿no?, y otros de volumen urinario, ¿no? Entonces, todos esos factores son importantes para hablar de la fisiopatología. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros tenemos un riñón que le hemos ligado al ureter? Digamos, intencionalmente hemos ligado al ureter con una sutura, ¿no? Y entonces, para ver qué pasa con el riñón. Entonces, cuando el riñón encuentra una ligadura o encuentra una obstrucción desde la salida de la orina, entonces va a tratar de defenderse contra esa obstrucción. Y lo que va a tratar de hacer es tratar de botar esa obstrucción o eliminar esa obstrucción. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un cálculo o un paciente que tiene una ligadura ureter, nuestro organismo va a tratar de defenderse contra esa ligadura o ese cálculo. ¿Y qué va a hacer? Va a tratar de expulsar esa causa de obstrucción. ¿Qué hace nuestro riñón? La única forma de tratar de expulsar ese cálculo o esa ligadura es tratar de aumentar la presión dentro del tracto urinario, aumentando el volumen urinario. Entonces, cuando nosotros tenemos la primera fase de una obstrucción, tenemos una hora, hora y media, lo que va a producir nuestro riñón es tratar de vencer ese obstáculo produciendo mayor cantidad de orina. Para producir esa mayor cantidad de orina, tiene que haber una vaso-hilatación arterial deferente para que llegue mayor sangre al glomérulo y se produzca una mayor filtración a nivel lomerular para producir mayor cantidad de orina. A producir una mayor cantidad de orina, entonces, ¿qué ocurre con el ureter? Va a aumentar la orina del ureter y va a producir un aumento de la presión ureteral. Y eso, básicamente, va a producir también para producir una mayor filtración, un aumento del flujo sanguíneo a nivel renal para producir mayor cantidad de orina. Y eso ocurre entre la hora, hora y media. Entonces, en esa hora, hora y media, nuestra riñón se va a defender contra un problema obstructivo produciendo mayor cantidad de orina. Al producir mayor cantidad de orina, va a tratar de vencer el obstáculo para tratar de que la orina que se produce en mayor cantidad empuje el obstáculo hacia abajo. O si se ha hecho una ligadura del ureter, esa orina elimina esa ligadura para producir que se desostruye el tracto urinario. Cuando pasa una hora y media, nuestra riñón se da cuenta que ya no lo puede vencer. Se da cuenta que ya no puede vencer ese obstáculo y entonces se da cuenta que si nosotros seguimos produciendo mayor cantidad de orina, mayor hidronefrosis. Y si produce mayor hidronefrosis, se va a producir más daño a sí mismo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a dejar de producir orina. Entonces, va a producir una disminución de la filtración glomerular y para que ocurra una disminución de la filtración glomerular, va a producir una vasoconstrucción de arterio referente. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Va a producir una disminución del llenado de sangre al nivel glomerular, va a producir una menor cantidad de orina, pero la presión del ureter, como ha existido antes, orina mayor cantidad, va a estar aumentada. Y eso va a ocurrir hasta las 5 horas de una ligadura de ureter o un cálculo que se ha metido en el ureter. Después de las 5 horas, realmente nuestro riñón ya se da cuenta que obviamente no puede vencer el obstáculo y entonces sabe si que produce mayor cantidad de orina, va a producir mayor hidronefrosis y se va a producir más daño a sí mismo. Entonces, va a dejar de filtrar y para dejar de filtrar, va a producir una, tiene que producirse una vasoconstricción de la arteriole referente y eferente y entonces con el tiempo, esa orina que se formó a inicio, que está en el ureter, va a empezar a difundirse y va a producir una disminución de esa presión ureteral y entonces ya encontramos después de las 5 horas que el riñón deja de funcionar. Ya no hay filtración. La orina que inicialmente se produjo, inicialmente en las primeras horas y media empieza a diluirse y entonces la presión ureteral ya no está presente, va a disminuir y la filtración realmente va a caer porque si es una vasoconstricción tanto de la arteriole referente como de eferente. Y esa es la última fase, la fase caliente de un problema obstructivo agudo. Entonces tenemos una fase temprana o hiperhémica de la cual realmente nuestra riñón trata de defenderse contra un problema obstructivo produciendo mayor cantidad de orina y esa cantidad de producción de orina está debido a una liberación de las próstata grandinas. Esa liberación de próstata grandinas realmente produce en el cuadro, todo el cuadro inflamatorio y eso es lo que produce el dolor en el paciente. Entonces hay una dilatación tanto de la arterioleferente para producir mayor cantidad de orina, una mayor filtración en el estado inicial y en la fase tardía ya hay una fase de constricción tanto de arterioleferente para producir una disminución de la filtración angular y producir menor cantidad de orina porque ya el riñón se da cuenta que ya no puede vencer ese obstáculo y si produce mayor cantidad de orina va a producirse más daño. Entonces en la fase tardía realmente aquí va a ocurrir una base de constricción dependiente de la agiotensina y con una liberación intropoxana de la cual también da el problema inflamatorio. Entonces en las primeras horas realmente el problema es el efecto de la prostaglandina y en la estampada tardía realmente está con el efecto del tromoxano A2 que la cual da el cuadro inflamatorio. Y esa es la razón por la cual cuando tenemos un cálculo binario tenemos que dar antiinflamatorios. Porque la causa de dolor es la liberación de prostaglandina y de tromoxano que producen dolor. Entonces nosotros tenemos que ir en contra de estos dos mecanismos cuando tenemos un dolor por un cálculo renal. Cuando tenemos un daño renal de tipo obstructivo el daño renal es igual de tipo intersticial entonces hay una alteración en la concentración de la orina alterando realmente los duros controlados proximales distal de ACGL la concentración del sodio el potasio y el hidrógeno. Y eso puede ser una alteración en la concentración de la orina igual que en la tuberculosis igual que en la HBP. El cuadro clínico va a depender de la causa que lo origine y obviamente puede ser producir cólicos renales si es un cálculo puede haber infecciones o una disminución de la filtración ulular de acuerdo a la causa que lo origine. ¿Qué cosas usamos nosotros para mostrar que está produciendo obstrucción? Una de las pruebas que usamos es la eugrafía excretoria que es la imagen que nosotros hemos visto las placas que tomamos a los 5, 15, 30 minutos la filografía ascendente quiere decir colocar un catéter por un estudio endoscópico por el meato uretral hasta el ureter ¿no? La filografía anterior también consiste en colocar una nefrostomía percutánea y colocar el contraste de riñón hacia la vejiga y la eugrafía renal para ver la hidronefrosis igual que la tomografía son estudios que podemos ayudarnos para buscar la causa de la obstrucción la eugrafía excretoria que es la placa que nosotros vamos a los 5, 15, 30 minutos con contraste vemos la hidronefrosis bilateral aquí por ejemplo en la eugrafía excretoria vemos una dilación de la parte distal del ureter que se llama uretrocele la eugrafía para ver la hidronefrosis obviamente la eugrafía nos va a indicar que hay hidronefrosis pero no nos va a indicar cuál es la causa es la hidronefrosis que es una eugrafía por un problema obstructivo en la tomografía realmente igual como igual que la tomografía helicoidal nos puede dar una imagen como si fuera una eugrafía excretoria y nos puede identificar cuál es la causa que la cual está originando la obstrucción como un cálculo una ureter ureter una licadura ureter otras pruebas funcionales es la prueba de la morafía renal la prueba de la morafía renal es una prueba de la cual usamos Tegnesio 99 ese Tegnesio 99 se une con tres vehículos el MAC 3 DPTA y el DMCA esos tres vehículos algunos excretan y otros no excretan y aquellos que excretan es el DPTA y el MAC 3 DPTA y MAC 3 el que no excreta es el DMCA entonces cuando no excreta solamente da una imagen como si fuera una sombra aquí ¿no? una sombra acá donde el negro es la captación en Tegnesio 99 la morafía renal generalmente nos dice la función renal pero la morafía renal aparte de dar la función renal nos da si nos da la diferencia es un problema funcional un problema mecánico acuerden que los problemas mecánicos son los que nunca pasaron nunca la orina y esos producen daño renal y los problemas funcionales son los que si dejan pasar la orina se ve una zona estrecha pero deja pasar la orina y no producen daño en el tracto urinario entonces ¿qué usamos con la morafía renal? usamos el DMTA el MAC-3 que son vehículos que se unen con el Tenecio de Turede y se usa con diuréticos con la fluosemida entonces dan esta imagen con curvas y tiene esta imagen con curvas en la morafía renal tiene tres fases una fase vascular una fase nefográfica y una fase excretora cuando tenemos un problema obstructivo lo que se altera es la fase excretora entonces vemos que la curva en vez de caer sigue en forma paralela al eje paralela al eje y ese es un problema obstructivo cuando ese problema obstructivo produce daño renal entonces la curva no llega hasta arriba sino llega hasta abajo y sigue paralelo al eje cuando hay un daño renal por un problema obstructivo entonces ¿qué hacemos acá? para demostrar una gamografía renal si hay un problema mecánico un problema funcional damos un diurético y el diurético es la fluosemida y al dar la fluosemida si la curva es así paralelo al eje o sea la curva sube y debe bajar como esta curva normal si hay un problema obstructivo la fase excretora se altera y en vez de bajar sigue paralelo al eje sube y sigue paralelo al eje cuando es un problema funcional damos fluosemida y esa fluosemida lo que hace es aumentar la orina en el tracto urinario y eso aumenta la orina aumenta la presión en el tracto urinario y hace que la curva caiga cuando es un problema funcional cuando es un problema mecánico la curva nunca cae con la fluosemida y con eso demostramos es un problema mecánico o de tipo funcional con la hemografía renal con diuréticos con fluosemida la prueba Wishtaker generalmente es diferenciar la presión de la pelvis con la vejiga normalmente cuando es normal es que la diferencia sea menos de 15 centímetros de agua no acuerden que la presión son iguales entre la vejiga y la pelvis la pelvis renal y la vejiga y cuando hay un problema obstructivo o un problema diferencial quiere decir que es una diferencia de más de 22 centímetros de agua la diferencia entre la pelvis renal y la vejiga entonces con eso nosotros podríamos demostrar que hay un problema obstructivo la obstrucción de tracto de salida inferior realmente o estábamente está producido porque existe una obstrucción en la uretra en la salida de la uretra a la parte inferior y normalmente cuando nosotros vemos la fisiopatología de la obstrucción de la salida de la orina encontramos que tenemos dos efínteres el efínter interno y el efínter externo el efínter interno se encuentra en la uretra prostática y el efínter externo en la uretra membranosa cuando la vejiga está almacenando la orina la vejiga se relaja y los efínteres tienen que ser contraídos y cuando el paciente mixiona normalmente la vejiga se contrae con el sistema parasimpático y los efínteres se tienen que relajar para poder mixionar eso que quiere decir que cuando la vejiga se almacena orina hemos dicho que el almacenamiento de la orina tiene que ser con presiones bajas y la presión normalmente de la vejiga es de 0 a 10 cuando la vejiga se empieza a llenar de orina entonces la vejiga empieza a llenar con 200 300 400 500 sigue siendo presiones de 0 a 10 ¿y por qué? porque la vejiga se estira y ese estiramiento de la vejiga se llama compliance es la capacidad de la vejiga de estirarse para mantener las presiones siempre bajas y realmente eso va a permitir que realmente almacene la orina y no se escape la orina los efínteres tienen una presión de 40 a 60 centímetros de agua entonces ¿qué ocurre? cuando la presión de almacenamiento de la orina es de 0 a 10 y la efínteres tiene una presión de 60 no se nos va a escapar la orina y eso nos permite la continencia urinaria ya cuando la vejiga se contrae normalmente la presión de la vejiga llega a una presión de 60 a 100 y los efínteres se tienen que relajar con una presión de 0 para que evacuemos la orina entonces esa es la fisiopatología del tracto de unidad inferior ya sabemos que cuando existe un problema obstructivo igual que como el HEP en la vejiga va a ocurrir la vejiga de lucha con la presencia de pseudo de artículos trabéculas y celdas y engrosamiento de la vejiga y produciendo hidronefrosis bilateral en ambos casos cuando hay un problema obstructivo del tracto de unidad inferior y eso va a producir cambios en la vejiga especialmente en las presiones los síntomas son los síntomas irritativos obstructivos urinarios igual que HEP cáncer de próstata y prostatitis que son visuria polaquiria urgencia medicional chorro delgado no hay intermitencia cuando tenemos un problema de tracto de unidad inferior ¿cómo demostramos que existe un problema de tracto inferior? una forma es medir el residuo postmiccional hemos dicho que menos del 10% o hasta un máximo de 50 centímetros cúbicos es lo normal ¿no? y cuando vemos la uografía escetoria también la uografía escetoria nos puede medir el residuo postmiccional ¿no? haciendo viendo más que todo cuánto orina el paciente después de que el paciente ha miccionado cuánto queda orina después que el paciente ha miccionado otra prueba que nosotros vemos para ver el tracto unidad inferior es la cistografía la cistografía quiere decir colocar un catéter en la vejiga para ver la vejiga y ese catéter realmente vemos el tamaño de la vejiga y vemos si existe una alteración en el tracto urinario o una comunicación en el tracto urinario de la vejiga con otros órganos o reflujo vesico-ulateral también ¿no? la citoscopía es el apartado que hemos estado viendo la cual tiene elementos rígidos y flexibles para ver la vejiga y también sirve para ver la glándula prostática que hemos visto antes la urinamia y hemos visto una parte de urinamia que es la flujometría ¿no? que es que mide la velocidad de la micción pero también la urinamia tiene otras partes que es la cistometría que vamos a ver cuando vemos incontinencia urinaria otra parte de la urinamia es la electromiografía la flujometría ¿no? y el perfil de presión uretra son cuatro partes que vamos a ver cuando vemos incontinencia urinaria y eso también nos evalúa el tracto urinario inferior entonces son estudios que nosotros vemos cuando vemos el tracto urinario inferior y ahora vamos a hablar de cálculos urinarios cuando hablamos de cálculos urinarios siempre los cálculos urinarios son más frecuentes en los hombres que en las mujeres en una relación de más o menos de una relación de 3 a 1 salvo los cálculos infecciosos los cálculos infecciosos obviamente las infecciones urinarias ocurren más en mujeres que los hombres y entonces en esos casos creo que siempre las mujeres van a ganar en esa incidencia de cálculos normalmente cuando un paciente forma cálculos siempre recurre y vuelve a presentar cálculos otra vez en una relación de un 15% en 3 años y un 50% en 15 años o sea que el paciente que tiene cálculos probablemente vuelva a formar cálculos otra vez los sitios más frecuentes son las zonas de mayor temperatura son las zonas de por ejemplo las zonas tropicales desérticas y obviamente la parte del sedentarismo es un factor importante o sea aquella persona que está postrada en sus camas con una fractura de cadera obviamente tiene mayor riesgo de formar cálculos sublinarios los cálculos pueden ocurrir a cualquier edad pero normalmente más frecuentes son adultos jóvenes pero puede ocurrir a cualquier edad entonces cuando tenemos los cálculos los cálculos urinarios pueden formarse principalmente con una teoría de la teoría de la sobresaturación es la principal teoría por la cual se forma un cálculo ¿en qué consiste la teoría de sobresaturación? es coloco un vaso de agua y le echo mucha azúcar al echar demasiado azúcar el azúcar precipita en la base del vaso y así es como se forman los cálculos entonces ¿qué quiere decir la teoría de sobresaturación? que en la orina existe exceso de cristales y esos excesos de cristales precipitan y forman un sedimento y ese sedimento va a formar el cálculo urinario la teoría de sobresaturación depende de dos factores uno es depende de la temperatura y depende del pH entonces ¿qué quiere decir la temperatura? que si por ejemplo yo coloco un vaso de agua y que le echo mucha azúcar entonces el azúcar precipita y si quiero disolver ese azúcar ese azúcar lo puedo disolver calentando el agua ¿no? caliento el agua y ya se disuelve el azúcar obviamente a la persona no lo podemos meter a un microondas para disolver los cálculos entonces eso no nos sirve en la teoría de sobresaturación en las personas pero otro factor que está asociado con la sobresaturación es el pH entonces hay cristales que se disuelven con pH de caninos y hay cristales que se disuelven con pH ácidos entonces cuando veamos los cálculos hay cuatro tipos de cálculos frecuentemente cálculos de calcio cálculos de fofato monomagnesio que es el cálculo infeccioso el cálculo de azúrico que es el cálculo reolúcido y el cálculo de cistina que es el cálculo hereditario de esos cuatro cálculos el cálculo de azúrico y el cálculo de cistina precipita en pH ácido y el cálculo de estruvita que es el cálculo infeccioso es fofato monomagnesio precipita en pH alcalino ¿ya? entonces hay cálculos que precipita en pH ácido y cálculos que precipita en pH alcalino y entonces y eso depende de la teoría de sobresaturación otra teoría por la cual se forma un cálculo es la formación de un núcleo matriz que esa núcleo matriz es un núcleo de proteínas y se van agregando cálculos cristales por encima de ese núcleo ¿ya? entonces esa es la teoría por la cual se puede formar un cálculo otra teoría por la cual se puede formar un cálculo es la ausencia de niveles de formación de cálculos en la cual pueden ser orgánicos e inorgánicos los inorgánicos generalmente son el magnesio el zinc el pirofato y el orgánico es el rumucoide que es la proteína el panjorfal ¿no? que se encuentra se produce en el riñón la alanina y el citrato entonces son inhibidores de la formación de cálculos cuando hay deficiencia de esos inhibidores pueden formar cálculos urinarios ¿ya? orgánicos e inorgánicos epistaxis es cuando un tipo de cálculo sobre un tipo de cálculo se formó otro tipo de cálculo o sea si nosotros tenemos un cálculo de calcio y por encima se formó cálculos infecciosos de shrubita eso se llama epistaxis ha ido creciendo a medida que ha ido creciendo se ha ido juntando diferentes tipos de cálculos entonces la teoría de todas estas teorías la más importante de la teoría es sobre saturación exceso de cristales en orina que hace que precipiten los cálculos cuando nosotros tenemos un cálculo urinario normalmente esos cálculos urinarios deben caer hacia el tracto urinal inferior especialmente cuando tiene un diámetro menos de un centímetro ¿por qué? porque el ureter que estamos viendo acá tiene un diámetro de un centímetro entonces cualquier cálculo que tenga un diámetro de un centímetro se puede caer de forma espontánea hasta un centímetro porque el ureter tiene un diámetro hasta un centímetro pero hay partes del ureter donde el ureter tiene menos diámetro donde tiene un diámetro de 0.8 ¿y cuáles son los sitios que tiene ese diámetro? el unión del ureter con la vejiga el unión del ureter con la vejiga el cruce del ureter con los vasos ciliacos y el unión del ureter con la pelvis en esos tres sitios el ureter tiene un diámetro de 0.8 entonces ¿qué va a ocurrir? que si nosotros tenemos un cálculo esos cálculos se pueden quedar impactados en esos sitios el unión del ureter con la vejiga el cruce del ureter con vasos ciliacos y el unión del ureter con la pelvis renal en esos tres sitios el ureter tiene un diámetro de 0.8 entonces un cálculo se puede quedar enclavado ahí ¿no? entonces son los sitios más frecuentes donde se puede encontrar un cálculo cuando tenemos el cuadro clínico un cálculo urinario el cálculo urinario duele igual que un parto es un dolor intenso y normalmente es un dolor que parte de atrás a la zona genital siempre parte de atrás a la zona genital entonces es un cólico que parte de atrás a la zona genital o a la zona indinal ¿no? y ese cálculo puede producir náuseas puede producir vómitos en los pacientes ¿no? y el dolor no calma con ninguna posición el paciente puede estar parado le va a doler intensamente puede estar echado igual le va a doler y es un dolor que no calma con ninguna posición y es un dolor el peor dolor después de un parto ¿ya? entonces cuando tenemos un cólico renal normalmente hay que diferenciar las otras enfermedades con los cuadros quirúrgicos abdominales ¿no? y aparte el paciente puede tener dentro del cuadro clínico hematuria ¿no? y puede tener náuseas y vómitos ¿no? cuando nosotros tenemos un cólico renal un dolor atrás cualquier persona sospecha en cálculos o sea si usted va al farmacéutico tiene dolor atrás debe pensar en un cálculo van al verdulero tiene dolor atrás también dice que tiene un cálculo entonces cualquier persona sabe que si hay un dolor atrás puede ser un cálculo entonces ustedes no solamente se tienen que quedar con la idea de que tiene un cálculo renal sino tiene que ver el tamaño del cálculo qué tipo de cálculo es su repercusión sobre el tracto urinario produciendo hidronefrosis y cuál es el tratamiento ideal de ese cálculo entonces el tratamiento ustedes cualquier paciente que tenga un dolor atrás cualquier persona puede sospechar un cálculo pero aquí lo que ustedes tienen que saber es qué hacer qué tipo de cálculo es qué hacer con ese cálculo y cuál es su repercusión en el tracto urinario entonces para eso tenemos que tener exámenes ¿no? y cuando nosotros vemos cuál es el examen ideal para ver los cálculos obviamente tenemos que buscar la prueba que sea económica que sea sensible y que sea accesible a todo el mundo y la mejor prueba hasta ahora es la eugrafía escritoria ¿ya? entonces la eugrafía escritoria hasta ahora realmente es la prueba más sencilla y económica que puede utilizarse para demostrar los cálculos la tomografía y la ecuidad llega un momento que de repente puede reemplazar la eugrafía escritoria porque la tomografía y la ecuidad realmente también nos da esa imagen como si fuera una eugrafía escritoria pero los costos hacen que todavía la eugrafía escritoria sea el primer lugar ¿ya? entonces cuando nosotros tenemos los cuadros clínicos que puede producir obviamente va a producir hidronefrosis en los pacientes cuando tienen un cálculo urinario y va a producir daño renal ¿cuándo se produce un daño renal irreversible? normalmente cuando pasan de dos meses con un problema obstructivo severo ¿ya? tenemos un cálculo que está obstruciendo totalmente el ureter y está produciendo hidronefrosis ya hay cambios irreversibles después de dos meses de la obstrucción por eso que nosotros cuando tenemos un cálculo tenemos que evitar la afección renal claramente dando un tratamiento antes de los dos meses ¿ya? ¿qué buscamos en el examen? aparte de la eugrafía escritoria que hemos estado hablando tenemos que usar otras pruebas de diagnóstico que nos ayuden a buscar el cálculo obviamente bueno el examen es la examen de orina la cual nos representa la maturia el indicio de la posibilidad de que el paciente tenga un cálculo renal ¿no? cuando tenemos un paciente que tiene cálculos claramente podemos ver en las placas si son radiopacos o radiolúceos los cálculos radiopacos son los cálculos que se ven en las placas y son cálculos de calcio de cistina y estruita los cálculos radiolúceos es que los que no se ven en las placas y claramente en las placas radiográficas y el cálculo más importante es el ácido úrico pero hay otros cálculos que son radiolúceos como las antinas que es un precursor del ácido úrico o otros medicamentos como son las ufamidas o el inadir que producen cálculos radiolúceos ¿ya? pero el más importante es el ácido úrico entonces la prueba más importante que nosotros buscamos es o la agografía excretoria la agografía excretoria o la tomografía licuidal ¿no? pero entre las dos obviamente la más económica es la agografía excretoria y esa es la que nos deja todavía como en primer lugar como diagnóstico para ver cálculos urinarios ahora si nosotros vemos estamos en emergencia y queremos hacer y el paciente viene con un cólico renal y no nos queda otra prueba más que una ecografía el problema de la ecografía es que tiene muchos falsos positivos y falsos negativos muchas veces ustedes ven puntos blancos en la zona medular y esos puntos blancos lo colocan como microlitiasis entonces el paciente tiene dolor en el lado derecho y encontrar microlitiasis en el lado izquierdo y entonces dicen ah puede ser que el lado izquierdo contagió en el lado derecho y obviamente eso es totalmente falso entonces esas imágenes blancas muchas veces que ven en la zona medular son suposiciones de los vasos sanguíneos o suposición de las papilas renales acuerden que un cálculo urinario de una ecografía tiene que ver sombra acústica sombra acústica y si no da sombra acústica eso no es un cálculo entonces muchas veces colocan microlitiasis y colocan microlitiasis bilateral y el paciente ya se queda con la idea de que tiene cálculos y que el dolor de repente que se va de atrás hacia la pierna es un cálculo urinario entonces el problema de la ecografía es que tiene muchos falsos positivos falsos negativos y obviamente si nosotros estamos en emergencia la ecografía nos ayuda muchas veces a reflejar lo que produce un cálculo en el tracto urinario y que produce un cálculo hidrorefrosis entonces cuando nosotros vemos una ecografía la ecografía muchas veces solamente puede ver el riñón y la vejiga pero no puede ver el ureter en la ecografía entonces cuando hay un cálculo en el ureter lo que va a reflejar es la hidrorefrosis que se ve en el tracto urinario cuando nosotros tenemos un dolor cólico en un paciente aparte de la ecografía para aumentar la sensibilidad de la ecografía tenemos que pedir una placa abdomen simple esa placa abdomen simple realmente nos puede aumentar la sensibilidad de la ecografía para ver los cálculos y esos cálculos hemos dicho que pueden ser radiopacos o radiolucidos el 90% de los cálculos son radiopacos y radiolucidos el cálculo más frecuente es el azúrico o sea quiere decir radiolucidos que no se ven cuál es el problema que la placa abdomen simple que los cálculos que son muy pequeños no lo puede ver especialmente cuando mide menos de 3 milímetros esos cálculos pequeños no duelen igual que un cálculo grande y esos cálculos no se puede ver en una placa abdomen simple la geografía escritoria hasta ahora es la prueba ideal para ver cálculos urinarios es colocar contraste en la vena y vemos el sistema escritor y vemos el ureter y la pelvis renal pero y aquí vemos un cálculo igual que la geografía escritoria la tomografía también nos puede ayudar a ver cálculos cuando vemos ecografías y vemos tomografías igual que la resonancia todos los cálculos se ven blancos todos los cálculos se ven blancos ahí no hay diferencia entre radiolucidos o radiopacos para definir radiopacos o radiolucidos es con la placa abdomen simple radiografías pero en una tomografía resonancia o una ecografía todos los cálculos se ven blancos la tomografía antes solamente se veía una tomografía existía nada más una tomografía axial y entonces con la tomografía axial solamente veíamos cortes agitales y aquí se ve el cálculo que hubiera una hidronefrosis pero actualmente la tomografía axial que antes se veía así nada más y con un punto blanco que era el cálculo ahora ya no es así sino ahora es una tomografía helicoidal y entonces la tomografía helicoidal realmente nos puede dar la ubicación del cálculo del trato urinario porque antes solamente se veía así ahora nos da una imagen de como si fuera una biografía ejecutoria nos dice la ubicación del cálculo y no solamente nos dice la ubicación sino nos puede decir la densidad del cálculo si el cálculo es muy duro a veces la hipotricia no lo puede romper entonces ¿cuándo definimos la densidad con las unidades Hanfield? Hanfield entonces la unidad de Hanfield cuando son más de mil unidades Hanfield ese cálculo es muy duro y posiblemente la hipotricia no lo puede romper y esa quizás es una de las ventajas que nos da la tomografía ¿ya? entonces la tomografía nos puede ayudar en definir la densidad del cálculo cuando vemos cálculos a la vejiga así se ven estos cálculos a la vejiga esta es una por una citoscopía ¿no? ¿y cuál es el tratamiento de estos cálculos? el tratamiento de estos cálculos es que estos cálculos van a producir un cuadro inflamatorio ¿se acuerdan que un cálculo cuando destruye la salida de orina va a producir por el efecto que hemos visto en fisiopatología una liberación de plastangandinas y tromboxano que es el cuadro inflamatorio entonces aquí el tratamiento es dar antiinflamatorios entonces hay que usar ketoprofeno o diclofenaco para calmar el dolor ¿ya? esa es la medida inicial que tenemos que tener cuando tenemos un cálculo urinario los la buscapina los glomerulicina o espomolíticos realmente no son el tratamiento ideal inicialmente cuando tenemos un cálculo urinario lo primero que tenemos que hacer es dar antiinflamatorios si el paciente tiene a pesar de que damos antiinflamatorios sigue con dolor ¿no? realmente dar opiazos como morfina ¿no? la oxicodona realmente pueden ayudarnos y en peor de los casos ya colocar con el sensiólogo un catéter epidural ¿no? para calmar ese dolor los los asfomolíticos como la buscapina espiridam realmente son coayuvantes pero no es el transmito inicial de un cálculo urinario entonces cuando usted está en un cálculo urinario no se le ocurre colocar primero buscapina lo primero que tienen que usar es antiinflamatorios como el ketoprofeno o el licorfenaco ¿no? para tratar los cálculos urinarios y vamos a hablar qué tipo de cálculos existen y qué hacemos para prevenir un cálculo de esos tipos entonces vamos a hablar de los cuatro cálculos más importantes el cálculo más importante que vamos a encontrar es el cálculo de calcio que es el 90% de todos los cálculos aproximadamente ahí vamos a encontrar el cálculo de estruita que es el cálculo infeccioso que está formado por fofato mono y magnesio que constituye el 15% el ácido úrico es el cálculo radiolúcido que constituye el 8% y el cálculo de cistina es el cálculo editario estos cuatro tipos de cálculos son los más frecuentes ¿ya? el cálculo de calcio que es el más frecuente de todos está formado por oxalato o con fofato oxalato de calcio solo es un 35% el fofato de calcio solo es el 10% y cuando está junto con oxalato es el 35% ¿qué quiere decir eso? que el 70% de todos los cálculos de calcio está formado por oxalato de calcio 70% y es el componente más importante del cálculo de calcio el oxalato de calcio el cálculo de estruita es el cálculo infeccioso que está formado por el fofato mono y magnesio y el ácido úrico que es el cálculo radiolúcido y la cistina es el cálculo editario de estos cuatro tipos de cálculos todos dependen de la teoría de sobresaturación exceso de cristales que hace que precipiten la orina y forman cálculos y estos cálculos dos precipiten pH ácido el ácido úrico y cistina precipitan pH ácido y cálculo de estruita precipita en pH alcalino el cálculo de calcio la mayoría de los cálculos de calcio no varía con el pH salvo el cálculo de fofato que sí precipita en pH alcalino pero el cálculo de calcio normalmente no depende del pH el que sí depende del pH es la cistina y azúrico y estruita para precipitar en pH alcalino en el caso de estruita y pH ácido en azúrico y cistina entonces vamos a hablar del cálculo de calcio el cálculo de calcio es el más frecuente de todos los cálculos normalmente aquí la teoría más importante la teoría de sobresaturación los excesos de cristales que hacen que se precipite el cálculo los cálculos de calcio pueden estar unidos con las moléculas de agua y pueden ser monohidratados o boedelitas y son los cálculos más duros de todos los monohidratados son como los cálculos de la piedra de río Rimac que son duros así puede ser un cálculo esos son los cálculos de calcio monohidratados los cálculos de calcio de hidratados o boedelitas son los cálculos como si fuera una piedra poma o no o un ladrillo que son más blandos con tal los cálculos de monohidratados son como las piedras de río Rimac esas piedras duras que el hipotricia no lo puede romper esos son los cálculos más duros ¿cuáles son los cálculos más duros de todos? los cálculos de calcio monohidratados y los cálculos de cistina son los cálculos más duros que muchas veces el hipotricia no lo puede romper el fosfato de calcio son cálculos blandos y los cálculos de hidratados de bruchita son también cálculos blandos como ustedes han visto de repente cuando un paciente tiene una sonda y sale unas cosas como algodón estos son cristales el fosfato aquí se ve un cálculo esa es una placa no muy simple donde vemos un cálculo ese es un cálculo que ocupa toda la vejiga y si dan cuenta ese cálculo tiene varias capas varias capas entonces esa es la teoría de pistaxis sobre un tipo de cálculo se ha formado otro tipo de cálculo ¿ya? ese es un cálculo dentro de la vejiga los cálculos de calcio seguramente el 90% de los casos son de tipo idiopático 90% son idiopáticos o sea no hay nada que origine que origine el cálculo entonces esos pacientes son morfológicamente y funcionalmente normales pero tienen tendencia a formar cálculos de calcio ¿eso qué quiere decir eso? que los cálculos de calcio de tipo idiopático no mejoran con la dieta de calcio no mejoran los pacientes pueden hacer dieta de calcio igual van a formar cálculos porque es algo idiopático que predispone a formar cálculos de calcio entonces pacientes que son de tipo idiopático no tienen por qué restringirse el calcio los pacientes pueden alimentarse con todos los productos lácteos que quieran y eso no va a evitar la formación de cálculos y eso el 90% de los casos son de tipo idiopático 10% de los casos pueden ser de causas secundarias y ese 10% de los casos pueden ser por un problema renal y el problema renal es lo que se elimina la acidosis tubular renal esa acidosis tubular renal normalmente existe una mala asociación de calcio en los tubulos contornados proximales distales y de aces genlet y también existe una deficiencia de absorción de esos tubulos contornados proximales distales y de aces genlet de bicarbonato o sea no se absorbe ni bicarbonato ni se absorbe el calcio entonces como no se absorbe en los tubulos contornados proximales de aces genlet y el tubulo distal calcio ni bicarbonato entonces ¿qué ocurre? ese calcio y bicarbonato se queda en la orina y exceso de calcio en la orina hace que formen cálculos ¿por qué se llama acidosis tubular renal? porque como no se absorbe el bicarbonato entonces va a haber una acidosis metabólica ¿no? en la sangre y entonces ocurre la acidosis tubular renal otra causa que puede producir una causa secundaria es la absorción intestinal excesiva de calcio por una hiperabsorción intestinal entonces esos casos pacientes tienen en el intestino una hiperabsorción de calcio que hace que aumente la hipercalcemia y esa hipercalcemia hace que nuestro organismo se defienda eliminándolo a través de la orina y la otra enfermedad que encontramos es un problema hormonal que es el hiperperateroidismo obviamente eso produce hipercalcemia y la hipercalcemia hace que el paciente responda eliminando calcio en la orina y produciendo una hipercalcuria ¿ya? entonces y otras causas son por ejemplo pacientes postrados que están postrados echados a sus camas como una fractura de cadera y eso produce osteoporosis y la osteoporosis hace que se elimine el calcio en la sangre y ese calcio en la sangre se elimina a través de la orina y eso produce una hipercalcuria en los pacientes que tienen causas secundarias sí tienen que hacer dieta de calcio ¿ya? porque la dieta de calcio sí ayuda a prevenir la formación de cálculos cuando son de tipo idiopático la dieta de calcio no evita la formación de cálculos y por eso es importante diferenciar entre las causas idiopáticas y las causas secundarias ¿cuál es el tratamiento para evitar la formación de cálculos? es evitar la sobresaturación ¿y cómo evitamos la sobresaturación? aumentando la cantidad de líquidos el paciente el paciente debe tomar abundante de cantidad de líquidos de 5 a 7 litros de agua diarios ¿ya? debe evitar la desintratación y el consumo del calcio normalmente solamente se da en las causas de tipo secundario secundario o sea que tiene un problema hiperparteodismo un problema de suestimulina renal ¿no? que esos pacientes sí son de causas secundarias entonces sí tienen que hacer dieta de calcio si a pesar de que el paciente ha tomado todas las medidas para evitar la formación de cálculos siguen formando piedras entonces uno de los tratamientos que podemos usar es dar teacidas como la hidrocloteacida ¿qué hacen? las teacidas son diuréticos que lo que hacen es aumentar la absorción de calcio en los tubulos entonces al aumentar la absorción de calcio en los tubulos va a disminuir la concentración de calcio en la orina y entonces eso evitaría la sobresaturación en la orina y evitaría la formación de cálculos de calcio las teacidas como la hidrocloteacida otro cálculo que vamos a hablar es el ácido úrico el cálculo ácido úrico es el cálculo radiolúcido que no se ven las placas y esos cálculos también dependen de la teoría de sobresaturación sabemos que percipiten pH ácidos entonces lo que tenemos que hacer es hacer lo contrario al calentar la orina para evitar esos cálculos esos cálculos realmente gente de ácido úrico obviamente no siempre está asociado con la gota acuerden que la gota es el ácido úrico elevado en sangre no es cierto no todos los pacientes que tengan cálculos de ácido úrico van a tener gota y obviamente el ácido úrico depende de las proteínas entonces especialmente las carnes rojas tenemos que restringir las carnes rojas para disminuir la enjecha de proteínas y formación de ácido úrico y obviamente la ingesta de líquidos es importante porque también este cálculo depende de la sobresaturación hay que alcalinizar la orina porque sabemos que este cálculo presenta en pH ácido entonces con que alcalinizamos la orina usamos citrato y usamos bicarbonato para alcalinizar la orina y aquellos pacientes que tengan gota y aquellos pacientes que tengan hiper ulicemia en la sangre que tengan ácido úrico elevado en la sangre esos pacientes tenemos que dar alopurinol para evitar el paso santinas ácido úrico entonces todos esos son los tratamientos que usamos para prevenir la formación de un cálculo de ácido úrico evitar alcalinizar la orina con citrato y bicarbonato aumentar la ingesta de líquidos y aquellos pacientes que tengan gota dar alopurinol los cálculos de radiolúcidos no se ven en las placas y entonces aquí se ve el contraste como rodea un cálculo esta es una grafisketoria donde se ve el contraste que rodea este cálculo que es radiolúcido aquí se ve el cálculo ahora si queremos ver este cálculo podemos pedir una tomografía helicoidal y todos los cálculos de ácido úrico se van a ver de color blanco entonces una forma de demostrarlo es con una tomografía helicoidal entonces este es el cálculo de lúcido que se ve acá el cálculo de cistina es el cálculo evitario tiene cuatro componentes principalmente esta enfermedad es una mala absorción de cuatro aminoácidos que es la cistina la ornitina la lisina y la arginina son cuatro aminoácidos que no se absorben los túbulos con torneos proximales y tal de chalice genle y entonces existe exceso de estos aminoácidos y obviamente de esos cuatro aminoácidos tres son solubles en la orina y hay uno que no es soluble el único que no es soluble en la orina es la cistina y como no es soluble en la orina por eso precipita y forma el cálculo cuando vemos estos cálculos estos cálculos precipitan pH ácido y también depende de la teoría de sobrecituración entonces tenemos que ingerir mayor cantidad de líquidos para evitar la formación de estos cálculos tenemos que calinizar la orina porque está en pH ácido entonces tenemos que dar bicarbonato y citrato para calinizar la orina restringir la metanina que es un precursor de la cistina y también si a pesar de que estamos aumentando aumentamos la cantidad de líquidos y también lo que hacemos es calinizar la orina y siguen formando cálculos lo que nosotros hacemos es dar unos medicamentos como la depilicilamina o el mecaptoprofili glicina que estos medicamentos lo que hacen es aumentar la subibilidad de la cistina en la orina entonces aumentando la subibilidad de la cistina en la orina evitamos la formación de estos cálculos con la depilicilamina o el alfa mecaptoprofili glicina aumentamos la subibilidad de la cistina en la orina y eso hace que la cistina sea más soluble y evite la formación de cálculos de cistina el otro cálculo que vamos a hablar es el cálculo infeccioso es el cálculo de estruvita que es el cálculo que tiene tres componentes fosfato amonio y magnesio esos tres componentes forman cálculo de estruvita y cuando vemos estos cálculos que son los cálculos infecciosos estos cálculos son producidos por algunas bacterias y por qué son producidos por algunas bacterias porque esta bacteria tiene una enzima que se llama la uriacea esta uriacea convierte el NH3 que es el amoniaco a amonio a NH4 o sea reduce el amonio el amonio el amoníaco a amonio a convertirlo en H3 en H4 la 3 es una enzima que es la uriacea entonces algunas bacterias tienen esta uriacea la H.H. coli no tiene la uriacea y por eso que la H.H. coli no forma estos cálculos quienes forman estos cálculos principalmente es el germen que es proteus el proteus origina el 70% de todos estos cálculos y es el germen más frecuente para producir estos cálculos de estruvita que es un fato humano de magnesio entonces tenemos otros gérmenes como la sodomona estafilococo clepsiela que pueden producir estas enzimas y producen estos cálculos de estruvita esos cálculos se caracterizan también por la sobresaturación y también por representar en pH alcalino entonces lo que tenemos que hacer para evitar esos cálculos es hacer lo contrario a acidificar la orina ¿cómo se ven estos cálculos de estruvita? como si fuera un cálculo que pinta todos los cálices y esto se denomina también cálculo coraliforme y esta forma la tiene estos cálculos es un cálculo que pinta los cálices y la pelvis renal entonces estos cálculos realmente para evitar estos cálculos tenemos que dar obviamente evitar la sobresaturación quiere decir tomar abundantes líquidos tenemos que saber que estos cálculos te prestan pH alcalino entonces tenemos que acidificar la orina ¿con qué acidificamos la orina? acidificamos con el cranberry con el cranberry que es como una ciruela que es un fruto natural el ácido escórrico que es la vitamina C o la metionina ¿no? que es un aminoácido con esas tres formas acidificamos la orina aparte de eso tenemos que aumentar la cantidad de líquidos y evitar cualquier cosa que pueda producir infección como una sonda folia que condiciona infección urinaria tenemos que eliminarlo ¿no? y a pesar si a nosotros a pesar de que nosotros damos todas esas medidas el paciente sigue formando cálculos entonces podemos dar un medicamento que inhiba la enzima de la uriase que tiene estas bacterias ¿y qué medicamentos es? el aceto hidroxámico que inhibe la uriase que tiene esa enzima de estas bacterias principalmente el prótesis para evitar la formación de amoníaco a amonio acuerden que esos cálculos tienen tres componentes fosfato amonio y magnesio si no hay uno de esos componentes no se forma el cálculo de estruvita entonces ¿qué tenemos que hacer? es eliminar el amonio ¿y cómo eliminamos el amonio? impidiendo que la uriase pase el amoníaco a amonio a través del aceto hidroxámico ¿ya? y con eso evitamos la formación de cálculos de estruvita